...ahora le cede a la panameña. Fíjense que en la caída dio un paso muy largo hacia un lado y se desvió de la línea de... ...ahora le rebaja más, eso es casi como una caída, se cuenta casi como una caída al terminar el esquema, el ejercicio, el salto. ¿La diferencia entre pisar la zona blanca y la zona roja cuál es? Que el gimnasta debe caer por la misma línea para que el ejercicio sea más perfecto, o sea, debe caer en la línea roja que hay en la mitad y vea que cayó en la del lado. Entonces ahí tiene más descuento. En la calificación. Esta chica quedó resentida al tobillo, pero esta chica aún de hierro, son muy fuertes y ella no se va a quedar sin hacer el segundo salto. Pero ya vemos que está un poco resentida, me imagino que de aquí inmediatamente la pasan a ponerle hielo en los tobillos porque está muy adolorida. Se le nota en la expresión de su rostro, tanto el dolor en la parte muscular como el dolor también. Segundo salto de Valentina Orostela. Esperemos que le vaya bien porque está un poco resentida el tobillo. Bien, subió mejor el salto. Y podemos ver que salió muy resentida. Y se protegió en la caída. Porque en la primera caída se apurrió el tobillo. Cayó más sobre el pie izquierdo. Sí, y se fue para un lado. Entonces eso la hizo que se resentiera más. Se va Valentina, su segunda presentación. Inicia el calentamiento de salto para el segundo grupo. Le fue mejor en el segundo. Ahora participaron cuatro, ahora van a participar otras cuatro, pero les dan un... Ya participaron Eslovenia, Croacia, República Dominicana y Panamá.